¿Qué es el incendio de Venezuela? La policía y todos los grupos que participaron acá, ya él mismo se encuentra controlado. Es importante destacar que quedaron más de 300 personas desempleadas producto de este incendio. Y bueno, nosotros vamos a mancomunar esfuerzos con los obreros, así como los empresarios, para buscar una alternativa a estas personas. Dar bien beneficios tributarios que permitan un poco levantar la empresa y que aperturen los puestos de trabajo que hoy quedan cesantes por este incendio. Desde las 2.50 aproximadamente de la alta madrugada estamos trabajando en un incendio de estructura que se desarrolló inicialmente en la industria Jade, que es una empresa de cosméticos. A raíz de las llamas, las llamas se propagaron hasta la empresa Pretel de Venezuela, que elabora utensilios de cocina y bueno, actualmente estamos en las labores de extinción del fuego. Coronel, ¿aproximadamente cuántas unidades tienen aquí? ¿Cuántos funcionarios están trabajando para sofocar las llamas? Tenemos aproximadamente unas 50 unidades con el apoyo de los bomberos del Distrito Capital y unos 100 efectivos que estamos trabajando en la extinción de las llamas. ¿Hay algún lesionado? ¿Hay algún herido? No, hasta el momento las pérdidas son cuantiosas, pero en la parte material nada más. ¿Estaríamos hablando de una estructura de cuánto aproximadamente en metro cuadrado? Mira, esto tiene aproximadamente 600 metros cuadrados y la estructura, como ustedes pueden observar, ya se dio parte de la estructura y es lo que estamos tratando de controlar para que no se propague a otras empresas. ¿Ya se notificaron a los dueños de la empresa? ¿Ellos se encuentran por aquí? Sí, ya vienen en camino, tenemos entendido, así como los dueños de la empresa que está contigua. ¿Corre riesgo alguna otra fábrica que esté al lado o las adyacencias van a hacer un cierre? No, no, hasta el momento nosotros por medidas de seguridad coordonamos la zona, pero las empresas que están adyacentes a la empresa siniestrada ya no corren ningún peligro. Lo que estamos es controlando y tratando de extinguir el fuego en su totalidad.